Esta Navidad, alguien no se fue de vacaciones Una producción de tvtflip.com El camión va a pico de oro Tranquilo, todavía no se va ¿Qué tienes, coño? Dime No sé, que siento que algo se me olvidó ¿Le apagaste el fogón? Sí, se lo apagué Encerraste las pavas Tenemos pava ¡Manuelito! Mi pobre Manuelito Jesús lo ampare Tan buenísima esta tarajita de yuca Los maleantes le quieren hacer la picardía ¡Fíjame un cigarro, diablo! ¡Que lo pagamos el 28 de diciembre! Pero Manuelito Ya está mero maleado el higüelañonga ¡Guarda el muerto inmundo animal! ¿De dónde sacas dinero? ¿De papelería? ¿Y por qué tienes papelería? Me dio el obra ¿Por qué? Me hice famoso a YouTube ¿Pero por qué? Me tiraron las dulces, verga ¿Pero por qué? ¿Por qué tu mamá pisa? Vamos a meternos a casa Higüeputa Total me duele de dinero, coño ¿Cómo cuánto te debe? ¡Udo piso! ¡Hala chua! Una película que te hará botar a Billy del coraje Si no llego ahorita, mi hermosa, el nif Me va a quitar mi hijo ¿Y quién me va a pagar los cigarros, ah? Enciéndeme un cigarro, diablo ¡Puta madre! ¡Ah, me mando de la puñeta! ¡Ay, hijo! ¡Ve tú re puta, hija madre! ¡Ve tú re puta, hija madre! ¡Ve tú re puta, hija madre! ¡Que te revil para ir un chaco de mierda! ¡Ay, mi canilla! ¿Y por qué no traíte chanclava, hija la verga? ¿Y por qué te pisaste una pava? Yo te llevo, mamita Yo tengo un restaurante en Villahermosa Una historia que te sacará lágrima ¡Sorpresa, hija la verga! ¡Pero del buce! ¡A los mames, coño! ¡Chopo! ¡Son tres por quince los cigarros! ¡Ay, la chica coña! ¡A ti ya! Es la bohemia La bohemia de Manrique ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi pobre Manuelito! ¡Es su compadre! ¿Tú eres ese, Manuelito? ¡Sí, coño! ¡Me bajas los cigarros! ¡Qué pedos! ¡Tengo que ir a vender esa perra en el parque de Juárez!